Ayer me hiciste la vida imposible controlando mi mano, así que elegiré el cabello. ¿Qué? Bueno, no importa, no podrá hacerme algo tan malo. Por favor, que no sea algo feo. ¡No puede ser! ¡Cortaste mi cabello! ¡Ahora parezco un brócoli! ¡Te odio! Creo que ni siquiera el flequillo podrá arreglar esto. Yo sé, ¿estás bien? ¿Por qué? Te teñiste el cabello de tu color menos favorito. Mi alma gemela me obligó a hacerlo, se ve horrible, ¿cierto? No, solo pareces la hija de Grinch. ¿Eres mi amiga o mi hater? Ups, ya debo ir a clases, nos vemos luego. ¡Wow, amiga! ¡Casi no te reconozco! Eres como la vigésima persona que me dice eso. Imagino que tu alma gemela está controlando tu cabello, así es. Creo que sé quién es tu alma gemela. ¿En serio? ¿Quién? Jeremy, lo escuché decir que estaría molestando a su alma gemela toda la semana. No puede ser, tengo que elegir entre las peores cosas. Ok, debo pensar muy bien esto. Si elijo la boca, me puede hacer decir cosas no tan family friendly. En cambio, las cejas no se puede hacer algo tan malo. Ya que hoy no controlarás mi cabello, me pondré una peluca para tapar esto. Amiga, creo que deberías verte al espejo. ¿Qué? ¿Cuándo pasó esto? Fue muy raro, solo desaparecieron. ¿Quieres saber lo que pasó? Yo sé, conoces las reglas, quítate el sombrero. ¿Pero por qué? Esto no afecta mi desempeño académico. Yo no hago las reglas, quítatelo ahora o habrán consecuencias. Jocelyn, ¿puedes decirnos cuál es el primer planeta del Sistema Solar? Mercurio. ¿Puedes repetir? No escuché. Mercurio. Por favor, quítate la mano de la cara y mírame cuando hables. El primer planeta del Sistema Solar es Mercurio. Gracias por responder. ¿Qué? ¿Acaso nunca vieron a una chica sin cejas? Yo sé, sí tienes cejas, solo que parece que las pintó un niño de dos años. Te juro que cuando encuentre a mi alma gemela, lo voy a golpear en la cara. ¡Cálmate! ¿Por qué tan agresiva? ¿Tú por qué crees, Jessica? No lo sé. Amiga, tranquila. ¿Recuerdas lo que Alic te habló sobre Jeremy? Tienes razón, le voy a preguntar. ¡Jeremy! ¡Guau! Creo que te equivocaste de fecha. Aún no estamos en Halloween. Tú eres quien me ha estado controlando, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Te gustaría que yo sea tu alma gemela? Solo responde a la pregunta. Lamento decepcionarte, pero hoy estoy controlando los pies de mi alma gemela. Si no eres tú, ¿entonces quién? Mientras no sean mis cejas otra vez, acepto lo que sea. Creo que las opciones de hoy no son tan malas. Cualquiera de las dos me da igual. ¡Buenos días, ma! Cariño. ¿Qué pasa, ma? Tu alma gemela lo hizo de nuevo. Mi alma gemela realmente me odia. Ponte esto y por favor no te lo quites. Yo sé. ¿Otra vez? Conoces las reglas. No puedes usar lentes oscuros. Profesor Mike, por favor, solo permítame usarlo hoy. ¡Quítate los lentes ahora! ¡Pontelos de nuevo! Se lo dije. Lo siento, no veo bien con esos lentes. ¿Por qué no solo te los quitas? Porque mi alma gemela está controlando mis ojos hoy. ¿En serio? Déjame ver. ¡Ey! ¿Qué acabas de hacer? ¡Nada! Tocaste algo arriba de tu cabeza. No lo hice. Sí, sí lo hiciste. ¡No! ¿Cuál es tu nombre? Draco. ¿Draco qué? Draco Malfoy. Entonces, Draco Malfoy, ¿tú eres mi alma gemela? Creo que sí. ¡Oh! ¿Por qué me golpeas? Porque dije toda la semana que cuando te encontrara lo haría. Y yo no digo mentiras. Bueno, supongo que lo merezco, pero fue divertido y así te encontraría más rápido. Ok, ahora bésame. ¿Qué? Sí, así sabremos si somos almas gemelas. ¡Oh, cierto! Sí, confirmado. Si eres mi alma gemela. ¿Y ahora qué? Yo me voy a clases. ¡No, espera! ¡No, espera! ¡Gracias!